El problema no tiene nada de comparación con lo que pasó a mí, brother. ¿Qué te pasó, brother? Mira, tú conoces a mi hijo, ¿no? El cabellosito. Sí, guanito a ti, tú. Bueno, estábamos en el cumpleaños. Y como me pide un deseo y me dice que quería un Playstation o un hermanito. Y tú le dices Playstation, ¿verdad? No, me fui por la segunda opción. Ay, brother. ¡Guau, qué barato! ¡Guau, qué barato, efectivamente! Y empezamos a meterle mano aquella hora. Qué rico, qué pasión, brother. Pero nada de nada.